Con el profesor José Morelos Ramos, profesor analista, líder del Magisterio, líder del Partido Liberal. Profe, se tiene una mora con el pueblo hondureño ante la elección de fiscal. Esto representa un atraso en lo que es el país. Sí, fíjese que a decir verdad, usted ya lo dijo. El Congreso Nacional, donde los diputados fueron electos por el pueblo para legislar y hacer leyes que vengan a favorecer la población hondureña, ellos están en un desfase legislativo que le podríamos llamar borrachera legislativa, donde no se ha elegido el fiscal por caprichos del presidente del Congreso y el secretario del Congreso. En este caso, Luis Redondo y el hermano de Mel. ¿Verdad? Porque ellos quieren tener el poder absoluto en el Congreso, ya tienen el Ejecutivo, que la gente votó para sacar a Juan Orlando Hernández. En esa votación, ¿verdad? Votaron 500.000 libres, 300.000 del Salvador Marrala y 500.000 liberales, más otros buenos nacionalistas. Así es como ganan las elecciones Doña Esteemara. Pero ahora dicen ellos que ganaron con mayoría, sí, pero no fueron ellos, solos. Porque el libre en ese entonces tenía 500.000, 500.000 adectos al partido. Ahora tal vez llegará a 300.000, porque ya hay una decepción total de parte de los mismos libres que confiaron y le dieron la confianza a Doña Esteemara y ella no ha podido cumplir las expectativas porque Mel Celaya es el que está gobernando. Doña Esteemara no es mala, es una buena persona, pero Mel Celaya, como es un individuo que se crió holgazaneando, nunca trabajó, hizo la educación primaria a reempujones, fue a ciclo común, el bachillerato lo compró y tampoco siguió estudiando, entonces él fue hijo de papá y mamá. Entonces ella se casó con Doña Esteemara, que esa familia tenía billetes y también vivía a costillas de ella. Entonces por la Mel Celaya no le interesa el pueblo, porque él nunca ha trabajado, pues. ¿Verdad? Por eso no le interesa que haya fuentes de trabajo y está corriendo la empresa privada porque no hay seguridad jurídica. Ya ve usted cómo está la empresa asociativa de Citra y Asisa, ¿verdad? Que está tomada por gente que deben de ir a tomarse donde no hay cultivos, pero la bananera está cultivada. Entonces eso es Mel Celaya, ¿verdad? Él anda desenfocado, pues. Es un vago, un loco, ¿verdad? Un maniático. Entonces ya tienen el Ejecutivo, tienen la Corte Suprema de Justicia, que pusieron una familiar allí como presidente de la Corte, y ahí quieren tener el Congreso Nacional. Y en ese espejo no se van a mirar porque ya se unieron las tres bancadas, la del SPDH, la bancada del Partido Liberal y la bancada del Partido Nacional. Entonces ahora, ¿qué le están apostando, amigo, y pueblo hondureño? Le están apostando a crear una crisis en el Congreso Nacional y disolverlo para montar una Asamblea Nacional Constituyente. Para allí va encaminado. Para allí va encaminado. ¿Verdad? Donde ya con la Asamblea Nacional Constituyente va a tener poderes plenos, el poder ejecutivo. Eso mismo hicieron en Nicaragua, lo hizo Daniel Ortega. Eso mismo hicieron en Venezuela. Y para allí van aquí en nuestro país. Pero aquí les va a salir guaya porque el pueblo y los 66 diputados del Partido Liberal, del SPH y del Partido Nacional no lo van a permitir. Le digo esto, ¿por qué? Porque quieren en un madrugón aprobar el fiscal que ellos tienen. Es un abogado de allá, de Choluteca, que por cierto es de afiliación liberal, pero es de los mismos mareros de Manuel Zelaya Rosales. Entonces, ¿qué quieren ellos? Dicen que van a elegir fiscal, ¿verdad? Una sesión extraordinaria, la cual quizás la van a convocar para horas de la madrugada donde no van a poder llegar los diputados propietarios y ellos van a tener los suplentes de ellos para que ocupen los curules de las bancadas del Partido SPH, del Partido Nacional y del Partido Liberal y aprobar el fiscal. O sea, profe, su análisis, lo que tanto se criticó de los famosos madrugones, ¿se estarían dando? Se estarían dando los madrugones y el abuso de poder, ¿verdad? Al mil por mil de lo que fue el gobierno anterior de Juan Orlando Hernández. Entonces, ellos han salido crecidos y aumentados en la maldad. Pero bueno, esperemos que Dios ponga su mano y que, pues, suceda lo mejor porque si no el país va a entrar en crisis y si usted puede ver, ya estamos en crisis, ¿verdad? Con las cuatro maquilas que se fueron en Villanueva, en El Progreso y en La Lima quedaron 30.000 personas desempleadas. Así también, ¿verdad? Los desempleados que trabajaban en servicio civil han quedado desempleados. Y ahora acá en el Bajo Aguán van a quedar más de 3.000 personas con los indirectos desempleados. Si los que se llaman campesinos se quedan en esa finca, ¿verdad? Ellos tienen todo el derecho de ir a buscar tierras, pero tierras ociosas. Así lo dice la Constitución, que no estén cultivadas. Ellos están en todo su derecho. ¿Esto representa un atraso al momento de impartir justicia la falta de no haberse elegido lo que es el fiscal? Naturalmente. No, ahorita al no haber fiscal, fiscal hay. Porque el fiscal adjunto está cumpliendo con las funciones de fiscal y lo está haciendo muy bien. Ahorita hay fiscal, ¿verdad? En su defecto, que el que está asumiendo la responsabilidad la está asumiendo con mucha altura, ponderancia y mucha inteligencia, ¿verdad? Ahora, entonces, problemas no hay. El problema lo están ocasionando ellos porque quieren el poder absoluto para llevarnos a un sistema como el de Nicaragua y el de Venezuela donde los efectos de que pasan 200 personas diarias por Tegucigalpa que son venezolanos, son nicaragüenses, son cubanos y dominicanos pasan para los Estados Unidos y otros se quedan pidiendo en Tegucigalpa y gente cubana pidiendo en Tegucigalpa y San Pedro Sula y ya están llegando hasta Tocóa. En Tocóa anda gente pidiendo de esos, de esos, ¿verdad? Entonces, este, así está la situación y estamos al borde de un caos, ¿verdad? institucional y esperamos que Dios ponga su mano para que esta gente rectifique y se den cuenta que el pueblo no los eligió para esas cosas los eligió para que hicieran cosas buenas y que el pueblo se creó expectativas y no las han cumplido.